cuál y tonal y supervivientes de la maestría del del diplomado buenos días buenos días ya presentaron sus exámenes ya ya están cada vez más cerca de empezar los golpes duros ahora sí señoras y señores bueno esperemos que sí que quedemos sí sí vamos a quedar van a ver que sí este bueno entonces ya estamos en la última parte ya estamos a punto en la última parte del diplomado entonces ya muchos de ustedes pues ya obviamente han llegado hasta aquí han cumplido con todas sus tareas y entonces están más que aprobados entonces ahora solamente quiero darles una serie de avisos parroquiales hola Miguel cómo estás hola cómo estás buen día muchas gracias por conectarse con la con la cámara nos permite hacer esta este espejo neuronal en donde podemos verlos no y podemos saludarlos ver a sus hijos y todo lo demás no entonces saludos a todos los que están tienen a un hijo al lado hola hijo y entonces este lo que les estaba diciendo hace un segundo es que ya estamos a nada y para la UNAM nos piden que tengan una tesina para la graduación del diplomado esta tesina es ni más ni menos que lo que hemos estado trabajando que es el que es la que es el el protocolo el protocolo que han estado haciendo y entonces lo único que tiene que decir en la portada es su nombre los logos de la UNAM diplomado de investigación clínica y el nombre de tesina con el nombre del título del protocolo y lo llevan a cabo como como un protocolo como lo que han estado haciendo y eso sería todo para empezar el trámite para sus diplomas universitarios entonces no sé si necesitan que repita un poquito no sé si pudieran parafrasear Miguel lo puede repetir claro sí y entonces para graduarse de la UNAM se requiere se requiere hacer una tesina la tesina es el protocolo que hemos estado haciendo el protocolo que va a ser el inicio de su de su propedéutico de su maestría los que van a hacer maestría y entonces tiene que decir la portada de la UNAM tienen que tener la portada de los logotipos de la UNAM de la facultad de medicina de la UNAM debe de decir tesina su nombre el título y las fechas en la parte de abajo en un en un ratito más les voy se los mando por el chat pero solo quiero que les quede clarísimo que tienen que entregar un protocolo ¿no? el protocolo consta de introducción material y métodos y posibles desesperados desesperados ¿no? entonces es es un documento que no creen que lo vamos a revisar a conciencia lo revisarán sus tutores pero que es un documento que requiere la UNAM para perdí un poco la conexión o solamente fui yo y se corta no se está cortado buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días a todas y todos me parece que el doctor el doctor Rivas está por aquí déjenme voy a cambiarme un poco de me voy a cambiar de de red porque estoy un poquito lento déjenme un minuto gracias doctor ok se escucha mejor sí muy bien bueno pues me parece que estaba el doctor el doctor Rivas por aquí y después ya no lo veo este vamos a comenzar bueno yo les quiero agradecer a todas y todos el que me hayan esperado unos minutos me parece me parece que dentro del diplomado lo que hoy vamos a tratar tiene que ver con la revisión de sus proyectos ¿cierto? sí cierto ¿quién es el quien tiene que presentar el día de hoy? ¿nadie? no me digan pues yo tengo mi presentación que hice apenas del del examen la podía presentar está cortita ah perfecto entonces a partir de de su presentación podemos empezar el seminario de hoy perfecto perdón nada más una cosa sí es que en el calendario viene lo de cálculo de tamaño de muestra pero no sé si me perdí o mandaron algún mensaje adicional perdón que hoy vamos a hablar sobre cálculo de tamaño de muestra así viene 8 de diciembre cálculo de tamaño de muestra ah bueno a partir de eso vamos a hablar nada más lo quiero aclarar porque no sé si me perdí o alguna cosa así no ahí vamos no hay problema ahorita hablaremos sobre el cálculo de tamaño gracias aquí está el doctor Rodolfo Rivas buenos días Rodolfo bienvenido buenos días muchísimas gracias cualito nali cualito nali cualito nali bueno hace ratito desde que se me fuera el internet le estaba platicando de estos requisitos que nos está pidiendo la UNAM y entonces el requisito que pide la UNAM es que tengan la tecina que en realidad es el protocolo que hemos estado trabajando durante todo durante todo el semestre si entonces echenle ganitas este y bueno pues para mí un honor presentar a mi carnal Lino Palacios Lino Palacios es ni más ni menos que es psiquiatra paído psiquiatra maestro maestro en ciencias es doctor en ciencias médicas por la UNAM y este es amigo del CAIC nos ha acompañado en cada paso ha estado acompañándonos en la escritura en el manejo en el pensamiento de esta nueva de esta nueva forma de pensamiento que es el que es el diseño arquitectónico que no responde ni al modelo inductivo deductivo sino responde a un pensamiento en donde donde pensamos de forma holística sobre los pacientes pensamos que no es solo un factor sino que son muchos factores que se tienen que se toman en cuenta cuando se llega a un resultado y entonces pues además de todo es un maestro en esto de llevar estas sesiones de ver sus proyectos de cuestionarlos de hacerlos reflexionar pero antes de que empiece Lino le voy a pedir al doctor Miguel Ángel Saavedra Salinas que tiene su mano levantada que nos diga ¿en qué podemos servir de doctor? Perdón solo quería saber si la tecina se entrega en el formato en la plantilla Ah, sí La plantilla que nos compartieron desde un principio en donde trabajamos el proyecto día a día o ya se le quita todo lo encabezado y todo eso no sé Perdón Sí, en esa misma plantilla Sí en lo mismo que hemos trabajado todo el tiempo en esa misma y se entrega en Google Classroom En Google Classroom y de acuerdo a la fecha límite que viene ahí que creo que es 19 ¿no? No cambiamos absolutamente nada no hay ni un cambio solamente que diga la palabra tecina Gracias Gracias a ti Miguel Bueno y entonces doctor Lino Palacios ¿se siente cómodo ahí? Sí estoy súper cómodo me contaba el doctor que hace un momento bueno que dentro el doctor Miguel Ángel hacía la observación también sobre que hoy estaba programado cálculo de tamaño de muestra yo les digo que no hay problema que lo podemos incluir dentro de la de la revisión del seminario hacer la mención sobre el cálculo de tamaño de muestra a partir de lo que bien mencionas que es el diseño arquitectónico así que sin problema se puede contemplar la doctora recuérdame su nombre porque hace un momento usted va a presentar sí Tania Sandoval Hernández doctor nada más estoy intentando compartirlo o no sé si se la puedo mandar por whatsapp aquí está dame un segundo Tania perdón fui yo es que se me fue la internet sí perdón es la última la última que le dije esa fue la que presentamos ahí estás gracias doctor gracias Lino Lino te dejo te quedas como anfitrión perfecto muy bien Rodolfo te mando un fuerte abrazo te agradezco mucho la invitación y que la fuerza nos acompañe un abrazo la fuerza nos acompañe exacto chao bueno no sé si ahorita que ya pueda este que me digan ya estás tú como anfitrión y chao chao ya ya puede usted compartir pantalla eh por favor doctor me comentó doctor que se la mandaba por este por whatsapp porque no no me puedo no la puedo compartir ya me la mandaste este doctor sí ya se la mandé fue de hecho la última presentación la que le mandé que fue la última la última que mandamos ok te la mando lino gracias doctor disculpe doctor no no te preocupes si nos podemos hablar de tú verdad tania sí doctor claro que sí perfecto entonces si me lo manda el doctor rivas en este momento por whatsapp está perfecto y ahorita yo la la abro listo perfecto ahora sí gracias a todos y ahorita yo la voy teniendo este para que la tengamos aquí denme un minuto perfecto entonces yo ahorita la abro desde este desde aquí y vamos a comenzar entonces sí doctor felicidades a todos los supervivientes de este proyecto sí bueno pues pues digo son muchos verdad si hiciéramos si hiciéramos curvas de sobre de sobrevida seguramente son muchos los que siguen verdad muy bien hubiéramos llegado a la mediana de supervivencia doctor ah muy bien muy bien ya tienen un estudio doctor para cada final del diplomado sí 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 ya tenemos una una buena hipótesis ¿por qué no terminan? sí ah sí ok factores predictores de aquellos factores predictores de este de por qué se van de pinta sí de qué se van de pinta sí también perfecto muy bien bueno vamos a comenzar entonces sí bueno muy buenos días mi nombre es Tania San Rafael Hernández y mi tema es factores predictores de excepción dental temprana en prematuros extremos como antecedentes pues tenemos que ah sí perdón es la siguiente doctor sí perdón doctor como antecedentes tenemos bueno que la excepción dental temprana se define como una infección demostrada en sangre o en líquido cefalorrequirio en pacientes con 72 horas de vida o menos y que los signos son múltiples e inespecíficos en Estados Unidos la incidencia de sexo dental temprana se estima en uno a dos casos por mil nacidos vivos sin embargo en países en vías de desarrollo varía de 2.2 a 9.8 eventos por mil nacidos vivos la siguiente doctor por favor como factores de riesgo para asesinatal temprana bueno tenemos hay múltiples son muchos obstétricos podemos hablar desde la ruptura prematura de membranas que puede ser igual o mayor a 18 horas de evolución fiebre intraparto corioamionitis colonización por el streptococos del grupo B parto pretérmino en la parte bueno neonatal también tenemos varios como el bajo peso al nacer puntuación de abogar bajo una edad gestacional menor de 37 semanas y bueno esto ha llevado al desarrollo de calculadoras de riesgo para sepsis natal temprana las cuales son útiles para establecer el riesgo de sepsis natal temprana y la conducta a seguir en recién nacidos igual o mayor a 34 semanas de gestación la siguiente por favor doctor entonces bueno cuál es mi planteamiento del problema la sospecha de la sepsis natal temprana es uno de los diagnósticos más comunes que se hacen en recién nacidos pero son muy pocos los recién nacidos que realmente tienen sepsis natal temprana en este punto no es que quiera demeritar justamente la sepsis natal temprana sin embargo es más bien para nosotros los pediatras es algo es un terror que un bebé tenga sepsis natal temprana porque la evolución puede ser muy 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 grave incluso fulminante o este dejar secuelas este neurológicas no existe un consenso internacional para definir claramente la sospecha de sepsis natal temprana pero cada vez que se asume ese diagnóstico de sospecha se realizan procedimientos invasivos catéteres hemocultivos punción lumbar urocultivos bueno se separa el binomio madre-hijo y hay una prolongación de la estancia hospitalaria y bueno el tratamiento del problema bueno también pues existen en la literatura internacional calculadoras de riesgo de sepsis natal temprana para recién nacidos de términos tardíos y de término pero no así en recién nacidos prematuros de 26 a 33 semanas de gestación entonces aquí en este problema ante este horizonte del conocimiento de predecir una sepsis natal temprana en términos de 26 a 36 semanas de gestación pues no conocemos la incidencia de la sepsis natal temprana en nuestra OZIN no conocemos los días de uso de antibióticos es decir bueno ok le inicio le pongo tales cuando lo termino cuando lo continúo lo contamos con un score clínico que ayuda a establecer de mejor forma el diagnóstico temprano de sí natal temprana y con eso tomar las mejores decisiones para estos recién nacidos en esta edad gestacional específica la siguiente de favor doctor gracias y bueno mi pregunta de investigación ¿cuáles son los factores clínicos maternos y fetales y marcadores biológicos que se asocian con la identificación de sepsis natal temprana en los recién nacidos pretérminos de 26 a 33 semanas de gestación que ingresan a la OSIN de la Gineco 3 del Centro Médico Nacional La RAFA la siguiente por favor doctor entonces como hipótesis pues existen factores en los recién en los recién nacidos términos de 26 a 36 semanas de gestación que se asocian a mayor riesgo de sepsis natal temprana lo comentarían un poquito más adelante no existe un score como justificación pues no existe un score clínico calculadoras de riesgo de sepsis natal temprana para estas semanas de gestación 23 a 33 semanas y como objetivos tenemos detectar factores predictivos tempranos clínicos y paraclínicos de sepsis natal temprana en estas semanas sesionales 26 a 33 semanas establecer un score clínico que ayuda a establecer de mejor forma el diagnóstico temprano de sepsis natal temprana y nos ayuda a tomar mejores decisiones tempranas y oportunas conocer pues la incidencia pues de la sepsis natal temprana dentro de material y método la siguiente por favor doctor dentro de material y métodos bueno el estudio es una cohorte es observacional analítico comparativo longitudinal perspectivo y prolectivo la aprobación de estudio bueno el lugar de realización del estudio va a ser en la UCIN de la OMAD y de la Gineco 3 de la raza que cuenta con 20 cunas y una sala aislada para 4 pacientes para estos 4 para estas 20 cunas en la universidad de estudio son los pretérminos de 26 a 30 semanas de gestación que ingresan a la UCIN y bueno como criterios tenemos los criterios de inclusión que deben ser recién nacidos de pretérmino de 26 a 33 semanas de gestación de igual o menor a 72 horas de vida que ingresan con o sin inicio de antibióticos criterios de exclusión pacientes que se trasladen a otro hospital o servicio y que tengan menos de 72 horas de vida sin diagnóstico de sepsi natal temprano pacientes que fallezcan durante las primeras 72 horas de vida por otra causa que no sea sepsi natal temprana y criterios de eliminación pues un expediente con información incompleta la siguiente por favor doctor y bueno en la parte de bioética pues el riesgo para sujeto de estudio es sin riesgo porque mi estudio es aprobacional y bueno yo solamente recabaría lo que está plasmado en el expediente en el sistema de los laboratorios que se están tomando y los resultados de los hemocultivos que están reportando bacteriología en el sistema se realizará registro institucional del proyecto ante los comités de investigación y ética del INSS realización del consentimiento informado también dado que estoy revisando pues el expediente técnico pues de los hijos de estos papis la siguiente de favor entonces bueno en esta para ponerles esta línea de cómo estamos viendo el planteamiento estamos viendo desde los factores prenatales investigando bueno vamos a estar viendo el de las variables el snuch amniótico frío materno RPM igual o mayor a 18 horas líquido amniótico fétido o purulento presencia de meconio al nacimiento todos los factores natales vamos a ver bueno de la exploración física su coloración terrosa mamora piel reticulada hipoactividad bradicardia tecnicardia pausa respiratoria apnea y dentro de los estudios paraclíricos vamos a ver que son laboratorios alterados en las primeras 72 horas de vida que son vamos a ver leucocitos neutrófilos la relación neutrófilos linfocitos y su relación también con la cuenta de plaquetas y los niveles de PCR la siguiente por favor doctor en esta variable bueno me disculpo que fue por eso es la otra previa aquí estamos estoy poniendo las de la lado izquierdo las variables que les acabo de comentar que pusimos en el tiempo y pues mi variable dependiente que las ocho natal temprana y todas las demás son las independientes y tratando de ahí cada una la en su será cualitativa cuantitativa su relación y bueno este y para ver qué tipo de de estudio vamos a utilizar que yo creo que va a ser regresión logística pero bueno se lo estoy viendo todavía con mi tutor la siguiente de favor doctor y bueno la descripción operativa del estudio es que bueno voy a hacer una célula de registro diario de la evolución de los recién nacidos pretérminos de estas edades que ingresan a la UCIN que los voy a seguir de lunes a domingo este basado obviamente en el expediente clínico en las hojas de enfermería y pues obviamente en el sistema de intralab donde reportan ahí los hemocultivos y laboratorios y bueno eso fue la presentación muchas gracias por escucharme muchísimas gracias doctora Tania su apellido doctora es Sandoval Hernández muchas gracias doctora Sandoval entonces bueno vamos a dar paso a los comentarios acerca de su trabajo miren cuando nuevamente agradezco al doctor Rodolfo Rivas el que me haya invitado el día de hoy a poder participar con ustedes cuando él me ha invitado a discutir sobre sobre sus proyectos en los seminarios de investigación bueno pues yo tengo una manera de cómo poderlos revisar él lo precisó muy bien que una parte fundamental y me parece que es distintiva de los seminarios y de los seminarios en donde son organizados por el CAIC pues ese el análisis de los proyectos a través del diseño arquitectónico el diseño arquitectónico es un un aspecto repito distintivo que nos nos ayuda a aquellos que no somos expertos en en los temas como el de la doctora Sandoval que nos pueda de alguna manera permitir estar al nivel y poder analizar el proyecto entonces yo lo primero que les diría después de esto o o lo que el siguiente comentario importante es que cuando ustedes construyen un un proyecto de investigación el proyecto de investigación el que ustedes deseen yo siempre digo que tiene que ser contado como un cuento es decir tiene que ser contado de manera congruente y consistente aquellos que tienen hijos y que de alguna manera independientemente de la edad de sus hijos pues seguramente les han contado algún cuento ustedes saben que al contar un cuento uno tiene que contarlo así de manera congruente y consistente de tal manera que si yo estoy contando el cuento de Caperucita Roja y el Lobo los personajes que están en el cuento de Caperucita Roja y el Lobo son pues obviamente Caperucita Roja la mamá la abuelita quien más además de esos tres personajes doctora el Lobo el Lobo quien más doctora Sandoval hay uno más el cazador el leñador el leñador ok entonces hay cinco al menos hay cinco personajes ok el problema es que muchas veces si hacemos el o la comparación con lo que yo estoy tratando de compartir muchas veces en sus proyectos empiezan contando el cuento de Caperucita Roja y el Lobo pero de pronto aparecen los tres cochinitos o Hansel y Gretel esto se vuelve un problema y se los voy a explicar por qué porque cuando yo hablo de un estudio como el que propone la doctora Tania Sandoval yo tendría que estar muy claro en saber si la pregunta de investigación está sustentada ¿cómo podría yo saber que esa pregunta de investigación que es válida por supuesto es una pregunta de investigación que se mantiene que se puede sustentar como una pregunta relevante para la investigación que ella está proponiendo ¿cómo podría yo saberlo? eso ya lo vieron ustedes o sea ¿cómo podría yo saber que esa pregunta de investigación dicho de otra manera no se ha contestado o se ha contestado de manera parcial? ¿cómo podría yo saberlo? doctor Saavedra con los antecedentes ¿no? sí y ¿cómo encuentro esos antecedentes? ¿cómo busco esos antecedentes? con la búsqueda intencionada la revisión de artículos exacto la búsqueda intencionada doctora Ugalde muy bien ¿cómo es esa búsqueda intencionada? ¿cómo le llamaríamos a esa búsqueda intencionada? una búsqueda sistemática ¿no? una búsqueda sistemática yo tendría que saber yo sé yo sé que la doctora la doctora Sandoval construyó su 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 presentación en base a un formato que tenía que presentar en 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 una en un en un requisito que se tenía que dar es decir una revisión por tutores etcétera un examen etcétera pero aquí el punto es por por tiempo eso me refiero pero aquí el punto es que hay ciertos aspectos que a mí me faltaron saber para para entender si esta pregunta de investigación es 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 todavía una pregunta que no se ha podido contestar y una manera de saberlo es a través de la búsqueda sistemática de tal manera que cuando ustedes presentan sus trabajos yo sugiero que tendrían que tener este aspecto dentro de los antecedentes tendrían que mostrarme al inicio de los antecedentes o después de los antecedentes tal vez es decir cuando yo ya llego al planteamiento del problema podría yo decir mostrar lo que ya se viene señalando en los antecedentes que es la búsqueda sistemática y cómo hago esa búsqueda sistemática que no haya sido la doctora Sandoval o el doctor Saavedra o la doctora Ogalde quién más quiere participar cómo hago esa búsqueda sistemática pues en las diferentes bases de datos ok ok tal vez más bien mi pregunta no fue correcta más bien cómo yo puedo reproducir esa búsqueda sistemática que ya hizo la doctora Sandoval probablemente con las palabras clave exacto las palabras mesh ¿no? las palabras mesh sí son palabras clave pero tienen su chiste porque en realidad ustedes saben que no todos las palabras mesh o más bien a veces hay conceptos que no vienen reflejados en las palabras mesh entonces bueno efectivamente yo tengo que que mostrarles si yo fuera la doctora Sandoval que cómo fue la manera de búsqueda y a partir de eso entonces encontrar pues aquellas aquellos estudios que se asemejen a mi estudio yo le iba a preguntar a la doctora Sandoval cómo surgió su pregunta de investigación doctora Sandoval surgió mi pregunta de sí, sí la escucho la escucho sí, bueno mi pregunta de investigación surgió justamente bueno porque pues ante lo que está publicarnos en la literatura sobre cada vez siempre es un tema así como de estar actualizando en pediatría y en enatología estar actualizando los temas de de sepsis de herramientas entonces se hacen varias publicaciones respecto bueno para poder contar las las mejores herramientas por ejemplo el CIVEN que hace sus recomendaciones la Academia Americana de Pediatría este diferentes para tratar porque el hecho de del abuso de antibióticos y a nivel mundial las resistencias que estamos teniendo bacterianas es un gran problema pero no han podido de lo que yo estuve revisando y hasta ahorita pues solamente el logro que se ha tenido ahorita es hacer ya calculadoras de riesgo pero en 34 semanas de 34 semanas a a de término entonces el escenario bueno aquí encontré yo artículos en los que bueno estudian cosas más parciales por ejemplo el nivel de procalcitonina o relación de linfocitos neutrófilos linfocitos o estudian otro tipo de cosas porque de hecho los valores de la biometría matrica cambian por día al nacimiento hasta las 12 horas 24 horas a la semana a los 6 meses y de hecho también por edades incluso gestacional entonces obviamente esto depende posiblemente del estado de inmadurez que eso y la y la y la este la relación de mortalidad va pues de relación obviamente mayor mortalidad en menor edad sensacional entonces no es el mismo un escenario de un bebé de 34 semanas que si por ejemplo digamos tiene RPM de 18 horas ok nace por cesárea y bueno ok este decido hago la calculadora de riesgo este bebé digamos poniendo este a este bebé bueno se le va luce bien este se le hace una vigilancia en el servicio de cuneros cada 4 horas sus signos vitales que todo esté bien sus laboratorios de las 24 horas este bueno porque es un pretérmino tenemos que ver bilirubinas también y ese tipo de cosas y este y no es lo mismo y que pueda no entonces este decir no pues no no hay riesgo de ser solamente vigilancia en cambio no se dimoscenario en un bebé de 30 semanas que la mamá tuvo RPM también de 18 horas y que bebé este nace a lo mejor se le pusieron surfactante pero a pesar de que digo perdón si le pusieron este estereo de prenatal tal vez sí este pero a veces eso no asegura que aunque le hayan puesto el madurador pulmonar que el bebé no vaya a requerir surfactante entonces digamos en el mejor escenario que vamos a suponer que nuestra super topo estuviera en una temperatura adecuada este que tuviéramos ahí el neopuff este ok el bebé posiblemente digamos que nace así vigoroso pero con dificultad respiratoria y le empezamos a dar bueno con el neopuff tiene dificultad lo dejamos en CPAP en ese momento y más adelante a lo mejor requiere pues que le aplique yo surfactante porque pues ya tiene fludos más de 30 y finalmente a lo mejor este ahí este este bueno después no incrementó la dificultad respiratoria y lo tuve que intubar entonces aquí estamos hablando de un bebé mucho más inmaduro con un pulmón más inmaduro con un este con entonces aquí tiene más factores el clínico nosotros el pego tiene que decir bueno aquí estoy viendo un bebé que tiene dificultad respiratoria tiene RPM tendrá neumonía o o imágenes de TDR tendrá este este bebé como tiene un sistema inmunológico más inmaduro obviamente su peso mucho menor este que el de 34 semanas este responderá igual y el hecho de que yo ya lo tenga con una vía invasiva de la ventilación que es a lo mejor realmente por la inmadurez que tiene este no porque sea por neumonía este y yo ya digo bueno no este pues puede ver quienes digan no a ver me espero al al este le tomo laboratorios en ese momento o le adelanto laboratorios a las 12 horas o le tomo los típicos que son las 24 horas o desde ese momento que ya le puse el catéter le tomo el hemocultivo laboratorios y habrá otros que digan bueno si ya le puse digo obviamente si van a poner catéteres obviamente es de 30 semanas este digan este no de una vez le inicia antibiótico ¿no? y este y vemos cómo siguen los laboratorios entonces este son varios escenarios y varias este respuestas y generalmente generalmente la conducta es que se le pone antibiótico ok detengámonos ahí claro detengámonos ahí doctora le agradezco mucho la explicación básicamente yo haría este resumen de lo que usted menciona es decir a partir de la observación que usted ha tenido y a partir de su experiencia usted genera una pregunta de investigación clínica yo siempre digo que finalmente digo qué bueno que podamos tener esta inquietud de formarnos como investigadores y aprender investigación clínica pero todo clínico todo clínico en realidad hace investigación clínica a veces no todo investigador clínico hace clínica entonces aquí sí es muy importante entender de dónde salen las preguntas de investigación y las preguntas de investigación que todos hacemos nos las hacemos todos los días a partir de las observaciones que nosotros tenemos de nuestros pacientes entonces cuando yo hago cuando tengo estas observaciones que son finalmente inquietudes tengo que contrastarlas que era donde yo estaba hace un momento explicando pues tengo que contrastarlas si alguien más ya se le ocurrió la pregunta de investigación que yo estoy haciendo entonces para eso hago mi búsqueda sistemática esa búsqueda sistemática finalmente ustedes saben que generalmente es incompleta porque en realidad hay estudios que no cumplen o que no incluyen todas las palabras afortunadamente afortunadamente es una proporción menor sin embargo a veces pueden ser estudios importantes pero bueno finalmente yo hago mi búsqueda yo establezco esta búsqueda sistemática y a partir de eso me gustan apagar sus micrófonos doctora Sánchez le agradecería apaguemos los micrófonos entonces mencionaba que a partir de esta búsqueda yo tengo que entonces encontrar aquellos estudios con los cuales voy a comparar mi trabajo es decir usted mencionó estudios de cohorte estudios prospectivos estudios longitudinales esos son los estudios con los cuales yo me tendría que comparar aquí viene una parte muy importante cuando usted menciona digo ya lo dijo usted bien en el más que en los antecedentes porque eso es un poco el estilo viene el marco teórico el marco teórico finalmente es estas reglas que lo puso usted al inicio que son estas como reglas o como este encuadre que yo le voy a dar es decir a qué le voy a llamar sepsis neonatal a qué o sea los conceptos más importantes y después vienen los antecedentes y después viene el planteamiento del problema el planteamiento del problema acuérdense que responde a la pregunta de el por qué ese es el planteamiento del problema ¿por qué lo hago? ¿por qué lo hago? pero además fíjense bueno a mí me pasó cuando yo estudié la maestría primero a mí me costaba trabajo hacer la diferencia entre el planteamiento del problema y la justificación y muchas veces el planteamiento del problema lo reducía a la pregunta de investigación aspecto que es es válido incluirlo pero no es el planteamiento del problema el planteamiento del problema es ese análisis ese resumen de la información que yo ya recabé ¿sí? ese es el por qué es decir yo encuentro que existen seis estudios ocho estudios diez estudios que estudian los factores predictores o los factores predictores candidatos que yo quiero proponer en mi trabajo ¿ok? yo en un rato más les voy a me voy a regresar al tema de los factores predictores pero quiero que primero entendamos la estructura de cómo desarrollo un proyecto seguramente de acuerdo a la sede de acuerdo al grupo a la universidad hay sus sus diferencias pero en general este es un poco el la manera en como yo voy desarrollando mi proyecto entonces yo repito otra vez hago mi búsqueda sistemática a partir de mi búsqueda sistemática encuentro la información pertinente para mi proyecto la hice una búsqueda exhaustiva y entonces lo que a mí me toca es analizar sobre todo y comparar con los estudios que son similares al mío ese es un aspecto importante que se tiene que poner en el planteamiento el otro aspecto importante cuando hablamos de factores predictores tiene que ver con la madurez que tiene ese factor predictor cuando hablo de madurez y aquí voy a hacer esta acotación que es particular de los factores predictores pero ya que usted presentó este estudio y esto aplica para todos los demás que estén tratando de proponer estudios de factores predictores y después yo le voy a hacer llegar al doctor al doctor Rivas y si alguien me quiere escribir yo les puedo hacer llegar esa información directamente sobre pues el cómo proponemos de pronto estudiar los factores predictores porque tiene un orden es decir si para los estudios si para los fármacos existen al menos aparte de o además de los ensayos preclínicos o los estudios en animales o los estudios básicos existen cuatro fases existen autores que proponen al menos tres fases para la propuesta o para el desarrollo de un factor predictor una primera una primera fase donde yo estudio factores candidatos una segunda fase donde yo esos factores candidatos los 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 confirmo a través de estudiar su independencia de otros factores predictores me explico en general en general los fenómenos que nosotros estudiamos son factores perdón son fenómenos multifactoriales es muy raro si existen pero es muy raro que una sola variable explique otra variable es muy raro existe por ejemplo estoy pensando en enfermedad de Huntington enfermedad de Huntington es una es una es un ejemplo de una variable que explica otra variable es decir esto tiene que ver con un gen ¿no? y que ese gen cuando está presente pues se asocia a la enfermedad en un 100% en ese caso sí pero en realidad en otros escenarios los fenómenos que estudiamos son multifactoriales multicausales entonces cuando es así regreso al tema de los factores predictores en esa segunda fase yo tengo que demostrar o tengo que determinar demostrar la independencia del factor candidato que yo ya estudié o que se ha estudiado en presencia de aquellos que ya están confirmados ¿me explico? porque puede ser que esos factores pueden ser mediadores moderadores o que solamente son importantes en presencia de otros factores entonces eso es muy importante de tener en cuenta y después viene una tercera fase una tercera fase en donde ya ya los demostré pero ahora yo quiero yo quiero determinar o los puedo utilizar más bien como un modelo un modelo etiológico un modelo un modelo que explique la fisiopatología o o la etiopatogenia de un fenómeno o una calculadora de riesgo como usted mencionó o un índice de riesgo más que una calculadora un índice pero ese índice lo que quiere decir cuando se hace bien la calculadora creo yo considero que primero tuve que haber demostrado que esos factores realmente sí son factores y que no son factores dudosos o espurios ok entonces vuelvo a regresar a su trabajo yo tengo que en mi planteamiento del problema tengo dos bueno usted tiene varias opciones pero una opción importante es escoger o decirnos primero esos factores predictores ya son factores bien demostrados sí no pero eso como usted mencionaba hace un momento la hemoglobina etcétera 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 entonces cada factor que usted propone tendría que decirnos si ya es un factor confirmado o es un factor candidato todavía es decir candidato es cuando decimos hay estudios que dicen que sí y otros dicen que no o o nadie lo ha estudiado ese es un factor candidato cuando son factores confirmados es cuando alguien dice bueno ya se ha demostrado por ejemplo que la exposición al tabaco está asociado a cáncer eso está demostrado ya sea fumarlo o estar en exposición ese es un factor un factor ya este confirmado entonces usted tendría que decirnos esto entonces otra vez regresando al planteamiento del problema el planteamiento del problema tendría que decirnos eso la madurez de cada uno de los factores y cuántos estudios existen al respecto porque es muy raro es muy raro y esto es para todos otra vez es muy raro que exista una pregunta de investigación que nadie más la haya contestado para eso sirve nuevamente la búsqueda sistemática ok entonces cuando cuando usted ya hace su búsqueda ya la demostró y encuentra los estudios usted nos tiene que decir además ah pues fíjense que hay tres o cuatro estudios muy similares al mío que se han hecho en población clínica porque su estudio es en población clínica obviamente esos estudios en población clínica lo que han demostrado es esto pero fíjense que tiene un error o tienen estas inconsistencias fueron hechos en un hospital de primer nivel y yo lo estoy haciendo en un hospital de tercer nivel por decir algo este es un hospital entonces todo esto se tiene que estudiar o sea se tiene que mencionar en el planteamiento del problema y después viene bueno al final del planteamiento obviamente lo rematamos con la pregunta de investigación después viene la justificación la justificación tiene que ver con el para qué si el planteamiento es el por qué la justificación es el para qué para qué lo estoy haciendo para qué eso es lo que se tiene que contestar en la justificación por ejemplo en algunos programas como en el Politécnico no toman en cuenta la justificación o en algunos programas como en la Náhuatl no toman en cuenta la justificación porque lo incluyen porque a veces hay esta dificultad en hacer la diferencia entre el por qué y el para qué entonces se quedan todos en el planteamiento está bien es el estilo pero aquí el punto es que aprendiéndolo de esta manera la justificación es demostrar el para qué ahora bien después que viene el para qué y aquí viene el aspecto importante del día de hoy es el cálculo de tamaño de muestra el cálculo de tamaño de muestra nos sirve para varias cosas para qué nos podría servir este doctor doctora Vega doctora Romina Vega para qué nos podría servir el cálculo de tamaño de muestra bueno ya doctor yo creo que nos podría servir para eh eh para ver si 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 podríamos tener algún resultado significativo para ver si la población sí es representativa bueno son dos cosas distintas gracias doctora Vega son dos cosas distintas una el tema de saber si es significativo y otra es la representatividad es entiendo las dos propuestas pero no estoy tan seguro que para eso sirva y les voy a explicar por qué porque digo si usted a lo que se refiere es la potencia estadística que es otro concepto en donde yo pueda yo eh no caer en el error tipo uno o en el error tipo dos donde de pronto yo este niego que existe una asociación cuando en realidad está o este afirmo que hay una asociación cuando en realidad es una relación espuria tal vez a eso es a lo que se refiere pero eso es la potencia estadística el cálculo de tamaño de muestra más bien tiene que ver y no tanto con la representatividad que eso hablaremos un poquito más adelante que es más bien el muestreo el cálculo de tamaño de muestra se basa o se refiere más bien a determinar o a poder ayudarnos a la factibilidad del estudio porque puede ser que la pregunta de investigación que tiene la doctora Sandoval es una pregunta pertinente pero cuando ella estudia ese fenómeno y sobre todo cuando ella quiere revisar calculadoras factores predictores puede ser que la N que ella necesita es una N pues una N pues mayúscula por decirlo de alguna manera una N importante y si el fenómeno que ella está estudiando es un fenómeno afortunadamente no tan no tan frecuente entonces empezamos a tener problemas y aunque fuera una pregunta de investigación pertinente tenemos que evaluar la factibilidad de la pregunta es decir si en su universo de estudio que es la clínica de la raza la clínica 3 es suficiente entonces si por alguna razón no fuese suficiente eso no quisiera decir que no lo pudiera llevar a cabo entonces ahí cobra importancia cuando los estudios se hacen multisitio cuando se hacen en varios sitios pero todo eso se tiene que prever para eso es el desarrollo del proyecto de investigación porque puede ser que la 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 frecuencia de presentación es baja entonces eso también lo tendría que tomar en cuenta la doctora nos tendría que decir la frecuencia de aparición en la en la en este caso o lo que se supone que podría haber en la unidad de estudio que ya en la clínica pues en la clínica 3 y tendríamos que contrastarlo con el cálculo de tamaño de muestra ahora ¿cómo hacemos el cálculo de tamaño de muestra doctor Saavedra si está por ahí todavía? creo que el doctor Saavedra ya no está este pero si no está el doctor Saavedra está el doctor Morales doctor Morales ¿cómo hacemos el cálculo de tamaño de muestra? por ejemplo buenos días bueno que era el artículo que nos pasaron venía de dos opciones ¿no? si iba a ser por grupo si iba a ser de un solo grupo en mi caso que mi proyecto es de un solo grupo yo utilicé la formulita que viene aquí antes de encontrarla porque no sabía de residencia pero no importa no importa la fórmula en este momento explíqueme explíqueme cómo hacemos el cálculo porque además fíjense les voy a decir algo cuando otra vez cuando yo estudié la maestría nosotros pues cuando llegábamos al punto del cálculo de tamaño de muestra siempre nos decían yo estudié en el Instituto Nacional de Psiquiatría en el Ramón de la Fuente aquí en México y entonces me decían ve con el ingeniero Cortés que es una gran persona y todo el mundo íbamos con el ingeniero Cortés para que hiciera el cálculo de tamaño de muestra pero el tema era pues este digo lo que quiero transmitirles es que pareciera que era solamente una habilidad que solamente los dioses del Olimpo podían tener el hacer el cálculo de tamaño de muestra cuando en realidad el cálculo de tamaño de muestra lo hacemos cualquier terrícola como el que les está hablando cualquier terrenal entonces solamente es comprender cuál es la la racionalidad de ese cálculo de tamaño de muestra y el doctor Morales ya lo mencionaba hace un momento partimos primero de determinar si es un solo grupo o si son dos grupos perfecto si es un solo grupo bueno pues estamos estableciendo este un parámetro importante ¿qué otro parámetro necesitamos? bueno yo con mi ejemplo utilicé la que le llaman fórmula de proporciones ok perdón pero antes de eso ¿qué otra cosa necesitamos? está muy bien las fórmulas yo soy yo soy afecto a las fórmulas pero no soy afecto a las memorizaciones entonces siempre las fórmulas las vamos a tener en los libros está perfecto eso en este momento no es muy importante sino es importante saber cómo llegamos a determinar qué fórmula la segunda parte es decir acuérdense a partir del diseño arquitectónico el diseño arquitectónico recuerden tiene un estado basal maniobra y desenlace esas son las tres partes más importantes además de la demarcación eh 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 diagnóstica y la estratificación a la demarcación pronóstica ok entonces aparte de eso tenemos en el desenlace tenemos un desenlace primario y un desenlace secundario eh en realidad el cálculo de tamaño de muestra se hace en base al desenlace primario al desenlace principal y ese desenlace principal que ya lo dijo muy bien el doctor Morales eh es es un desenlace que primero tenemos que establecer si es de un grupo o son dos o sea si es una comparación o es un solo grupo y después viene el saber cuál es el nivel de medición de eh ese desenlace si es un desenlace dicotómico es decir nominal o es un desenlace eh dimensional es un desenlace jerárquico como es ese desenlace en base a eso es que hacemos también ese es otro parámetro para determinar eh el cálculo de tamaño de muestra es decir como lo decía hace un momento el doctor Morales si fuese un desenlace dicotómico de presente o ausente entonces podemos hablar de proporciones ¿cierto? y si hacemos el de si determinamos que el desenlace primario es más bien una medición dimensional hablamos de de medias de promedios ¿sí? Sí y si fuese de dos exactamente y si fuese de dos grupos entonces ahí diríamos diferencias de proporciones o diferencias de medias ahora fíjense esta es la parte también eso es otro aspecto muy importante que muchas veces todos caemos todos hemos caído y que de alguna manera es importante que ustedes lo tengan en mente y si caen bueno pues reconsiderar y reflexionar porque ya dijimos un aspecto muy importante que es el cálculo de tamaño de muestra es muy importante porque nos ayuda a establecer la factibilidad de nuestro estudio puede ser una buena pregunta de investigación pero sucede que es una n inalcanzable entonces no es factible también nos ayuda a planear los recursos porque puede ser que pues tenemos pocos recursos económicos o humanos pues también no nos va a dar aunque fueran 100 pacientes y tenemos la n pero si no podemos vigilar o sea no podemos hacer una buena una adecuada evaluación pues tampoco se hace factible ¿me explico? entonces también ayuda en la planeación el otro aspecto importante entonces es que incurrimos mucho en el error es que nos detenemos solamente en el cálculo de tamaño de muestra por diferencias de medias o de proporciones o si es de un solo grupo o de dos grupos y de pronto perdemos de vista un aspecto importante que también es crucial que lo tomen en cuenta que es pues finalmente el plan de análisis el plan de análisis es muy importante es fundamental y el plan de análisis va de la mano de los objetivos del estudio que es otro aspecto que yo tengo que ver siempre en un proyecto como el que mostró la doctora la doctora Sandoval porque si no lo mostramos este pues es difícil no recuerdo si puse los objetivos si los puso está bien el punto es el punto es que los objetivos van de la mano del diseño arquitectónico también otra vez si ustedes recuerdan el diseño arquitectónico este otra vez es de estado basal maniobra y desenlace la demarcación pronóstica y la estratificación perdón la demarcación pronóstica y la demarcación diagnóstica ahora si ustedes recuerdan un artículo el que ustedes quieran en una revista pues con con experiencia arbitrada por pares este ya sea nacional o internacional en realidad la mayor parte de ellos establece un máximo de cinco tablas esas cinco tablas son las que representan los el el número máximo de de objetivos que podríamos construir a veces hay la idea de de poner diez diez objetivos cuando en realidad cuando uno lo revisa esos diez objetivos se condensan siempre en cinco objetivos los cuales son el primer objetivo es un objetivo descriptivo siempre es un objetivo descriptivo el segundo objetivo es un objetivo que va a comparar la maniobra en este caso la demarcación pronóstica con la maniobra puede usted poner su presentación doctora y poder poner el diseño arquitectónico póngalo por favor y entonces esta demarcación esta comparación en el segundo objetivo es la comparación de la demarcación pronóstica con la maniobra en este segundo objetivo la maniobra se convirtió o sea la maniobra acuérdense que es la variable independiente el desenlace es la variable dependiente en este segundo objetivo la maniobra se convierte en variable dependiente este segundo objetivo que de pronto a veces lo perdemos de vista es un objetivo que nos ayuda a medir la calidad de la maniobra si la calidad de la maniobra quiere decir que esos esos factores que yo puse en la demarcación pronóstica pudieran estar influyendo alguien alguien está ahí con su doctor doctora Guzmán o doctor doctor Guzmán puede apagar su micrófono doctor Guzmán gracias si porque se escuchaba mucha transferencia este esa esa vuelvo a repetir esa ese segundo objetivo que mide la calidad de la maniobra nos puede ayudar a determinar si la relación que estoy estableciendo propuesta entre la maniobra y el desenlace se refiere realmente a esa es una asociación real o es espuria por eso es que tengo que hacer este segundo objetivo y ese segundo objetivo es la comparación es un objetivo bivariado que compara la en este caso la demarcación pronóstica con la maniobra ese segundo objetivo lo que yo persigo en el mundo ideal es que no no tenga diferencias significativas eso es lo que yo persigo porque lo que yo persigo en este caso es que demostrar que los grupos están equilibrados ¿me explico? y que no tengo que ajustarlos si alguna de estas si cuando hago este segundo objetivo encuentro que hay diferencias estadísticamente significativas en algún parámetro que yo estoy comparando ese parámetro yo lo tengo que incluir dentro de mi modelo de predicción o mi modelo de ajuste que es el cuarto objetivo el tercer objetivo es un objetivo también bivariado en donde se compara la maniobra con el desenlace la maniobra con el desenlace ahora regreso otra vez a lo que les expliqué al inicio en la vida real es muy difícil que haya fenómenos que se estable o sea que se estudien o que se determinen por una sola variable entonces por eso es que aunque existen estos análisis bivariados yo tengo que tener en mente que después los tengo que ajustar y ese es el modelo multivariado el modelo multivariado yo lo puedo construir a través de el segundo objetivo o a través de la literatura que la literatura ya me haya dicho fíjate siempre tienes que ajustarlo por edad y sexo por ejemplo ¿sí? y ese es el cuarto objetivo el quinto objetivo puede ser multivariado pero ya está basado en un desenlace secundario que no necesariamente tiene que ser la predicción de sepsis neonatal podría ser otro desenlace yo siempre sugiero esa es una recomendación este ese es lo que yo le digo el objetivo del doctor Palacios que es un objetivo que pueda de pronto ayudar a salvar su proyecto de tal manera que si el cuarto objetivo no se determinó o sea no se encontró no hubo diferencias no caigan en depresión en frustración y puedan determinar algo que ya se ha demostrado en la literatura y que está bien demostrado pero que de alguna manera ustedes lo confirman ¿ok? ese es un poco el quinto objetivo no hay más que cinco objetivos entonces regresando ya para terminar el cálculo de tamaño de muestra muchas veces muchas veces este si le voy ahorita les paso el whats muchas veces se los a ver se los se los pongo aquí en este momento es el 55 54 07 19 10 ahí está entonces muchas veces cuando hacemos regreso al cálculo de tamaño de muestra muchas veces cuando determino un cálculo de tamaño de muestra me quedo solamente en hacer si es un grupo o dos grupos como ya lo dijimos y si es una diferencia de medias o una diferencia de proporciones o si es el establecer una prevalencia o establecer una media muchas veces nos quedamos ahí sin embargo no tomamos en cuenta en nuestro plan de análisis que nuestro plan de análisis incluye un análisis multivariado cuando incluye un análisis multivariado no es correcto no es suficiente hacerlo solamente por diferencias de medias o de proporciones no es correcto porque en realidad pues la n que necesitamos es una n seguramente mucho mayor y depende entonces de el tipo de análisis estadístico que yo voy a establecer por ejemplo si yo voy a hacer un análisis o voy a determino que es una regresión logística o una regresión lineal pues yo tendría que establecer por el número de factores y para eso existen fórmulas como la fórmula de Freeman entonces esas fórmulas nos ayudan para el multivariado y nos ayudan a tener un aproximado más exacto sobre el cálculo sobre el tamaño de muestra que necesitamos entonces todo depende de su cálculo otra vez otro aspecto importante es que su cálculo de tamaño de muestra va de la mano de su plan de análisis dependiendo de lo que ustedes quieran ahora las fórmulas como lo decíamos hace un momento digo el doctor Rivas es una persona con muchísima experiencia que se sabe mucho las fórmulas yo la verdad es que considero y estoy consciente de mis limitaciones yo no me aprendo las fórmulas las fórmulas están en los libros y las fórmulas las puedo yo extraer de los libros y para eso también existen también programas como el EpiInfo ahora yo siempre sugiero por razones de para por razones de didáctica para fines didácticos que ustedes primero hagan lo hagan a mano una o dos veces en su vida al menos y después ya pueden hacer cualquier programa en EpiInfo y demás porque de pronto si solamente se abocan a la fórmula que les da el programa el software de pronto pueden ustedes perder de vista la racionalidad de cómo se hace el cálculo de tamaño de muestra ¿sí? entonces ya ya para terminar el cálculo de tamaño de muestra es una o sea Hughley que es un autor de un libro sobre epidemiología clínica habla que el cálculo de tamaño de muestra siempre es un aproximado no es exacto o sea a veces decimos tenemos 140 sujetos y tengo que llegar a los 140 sujetos sí porque sí no es cierto el cálculo de tamaño de muestra es solamente un aproximado y muchas veces es probable que necesitemos una N menor o también es cierto que podamos tener una N mayor pero por eso tenemos que revisar nuestro plan de análisis entonces está permitido es recomendable siempre hacer estos análisis como se los ha enseñado seguramente el doctor Rivas en donde ustedes hacen construyen sus tablas de evidencia sus tablas más bien sus tablas vacías más bien y ustedes de vez en vez van vaciando en sus tablas vacías porque ustedes se van a dar cuenta que va a haber N que se van a ir alcanzando antes del cálculo de tamaño de muestra entonces eso es importante siempre tenerlo en mente entonces no sé si con esto digo voy a concluir con esto dice sería bueno comentar la cantidad de sujetos con el desenlace para la cantidad y el tipo ah bueno lo mencionaba hace un momento doctor Moisés Moreno es importante por supuesto comentarlo en realidad lo que dice la fórmula de Freeman por ejemplo es que al menos yo necesito 10 observaciones de 10 a 20 observaciones 10 por variable ahora aquí viene una 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 reflexión que yo yo siempre transmito a veces queremos construir calculadoras por ejemplo que tienen 20 variables pero en realidad esas esas variables o esos o esos modelos más bien si bien es cierto podríamos construirlo con 20 variables en realidad nosotros necesitamos tal vez 8 o 6 es decir siempre tengo que pensar en el modelo más parsimonioso en el modelo parsimonia quiere decir la en este caso la mayor en este caso el número de variables mínimo o el mínimo número de variables que explica la mayor cantidad de la varianza de un fenómeno o sea que es lo mínimo que necesito para explicar la mayor cantidad de de el porcentaje de un fenómeno como que necesito y eso es un poco importante para cuando yo establezco mis n digo no sé si a eso se refiere a usted doctor moreno pero muchas veces nos clavamos mucho en necesito 10 o 20 en realidad yo les vuelvo a sugerir hay fórmulas como la fórmula de Freeman que nos puede ayudar mucho a este cálculo ahora existen otras fórmulas porque para todo hay fórmulas hay fórmulas que pueden determinar los OR por ejemplo para el trabajo que tiene la doctora Tania podría ser una opción que ella nos dijese cuáles son los OR que se han encontrado para las variables predictoras que quiere estudiar y en base a esos OR calcula el tamaño de muestra cuando hago eso seguramente voy a establecer varios cálculos de tamaño de muestra y de todos esos cálculos de tamaño de muestra de los OR que yo estoy proponiendo lo que se sugiere siempre es tomar la N mayor la N que pues la N mayor que se obtuvo con todos esos cálculos de tamaño de muestra y es muy bueno y es muy elegante que ustedes lo pongan en su presentación diciendo miren lo hice por diferencia de proporciones pero cuando de pronto establecí el modelo que iba yo a necesitar al menos una regresión logística que va a incluir cinco o seis variables establecí que la N es esta entonces eso también es importante que ustedes lo pongan en la disertación en su proyecto de investigación ahora el modelo multivariado pues sí depende mucho en este caso del desenlace es logístico si es bivariado y es lineal si la N es con una más bien una variable de desenlace que es dimensional y les voy a dar un tip generalmente los cálculos de tamaño de muestra son mucho menores cuando la cuando la variable de desenlace es dimensional que cuando la variable de desenlace es dicotómica ¿sí? o sea cuando yo hago cálculos de tamaño de muestra por promedios o por medias o por medianas incluso las N son mucho menores que las N que yo tengo que obtengo por diferencias de proporciones muy bien no sé si hay alguna duda y con esto vamos a terminar porque estamos en tiempo llevamos una hora de diez minutos una hora y cinco en lo que entramos a a a la clase no sé si hay algún comentario final alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿no? ¿no? muy bien doctora doctora sandoval este alguna duda me mandó ¿verdad? una presentación ajustada sí bueno fue la presentación más grande donde ahí está porque bueno como se me preguntó lo de diseño arquitectónico ahí en la segunda presentación ahí está el diseño eso eso bueno digo ya por razones de tiempo ya no la contemos sin embargo sin embargo ya yo creo que ya quedó más claro para usted ¿tiene alguna duda de su proyecto? este sí en cuestión de que bueno no más bien en que ya vi me ayudó mucho muchas gracias doctor porque sí de de lo que tengo que hacer para poder hacer el planteamiento y de cada uno de los actores que tengo comparar mi estudio con otros cohortes iguales le voy a decir una cosa más si usted ya habla de calculadoras digo hay que revisar cómo se obtuvieron esas calculadoras yo buscaría esto porque si ya se establecieron calculadoras quiere decir que ya hay varios estudios al respecto de esos factores predictores así es y es importante también analizarlos les voy a bueno le voy a compartir a usted y usted le comparte al grupo esos artículos que yo le acabo de mencionar que les podría ayudar mucho a poder darle orden a cuando analizan factores predictores esa propuesta me parece interesante porque pues te establece que de alguna manera hay tres fases cuando desarrollas o cuando estudias un factor predictor repito un factor predictor puede ser candidato un factor predictor puede ser ya confirmado y un factor predictor puede estar ya incluirlo en un modelo o generar un índice porque puede ser que en este caso no queremos hacer calculadoras pero si queremos proponer un modelo pero cuando llegamos a un modelo es porque ya tuvimos nos detuvimos y primero estudiamos si era un factor candidato y lo confirmamos y tenemos que saber teóricamente cómo cómo ese factor o esos factores se articulan ok si doctor muchas gracias muy bien bueno pues si no hay ningún comentario más pues yo les agradezco mucho su su presencia yo entiendo que de pronto pues todos están este ocupados en otras actividades espero que que esto que hoy discutimos en una hora puede haberles ayudado a mejorar sus proyectos lo que discutimos con la doctora Sandoval aplica para cada uno de sus proyectos entonces mi recomendación y les dejo esta tarea es que revisen el día de hoy no lo pierdan de vista y lean la congruencia de su trabajo hagan este ejercicio llévenlo con alguien que no no les conozca si digo si ustedes son jefes de algún servicio y demás no se lo presenten a sus a sus residentes a sus médicos este colaboradores sino preséntenselo a alguien que no es su colaborador se lo leen para que entonces no haya ese sesgo de ejecución ese efecto pigmaleón que decimos que es que espera el jefe de mí o que espera mi autoridad de mí no a él a esa persona no se lo van a leer se lo leen a otra persona y entonces le dicen a ver que si te quedó claro mi proyecto y eso va a ayudar mucho a la claridad de su proyecto y a que ustedes se den cuenta de la congruencia y de la consistencia de su trabajo ok son más difíciles mis colaboradores si me imagino pero siempre siempre es el sesgo siempre es el sesgo doctor Saavedra siempre hay sesgo bueno siempre hay sesgo para mal o para bien pero bueno pero siempre hay el sesgo y siempre hay el 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 colaborador que quiere quedar bien y siempre hay el colaborador que tira tira matar pero entonces ninguno de los dos es el adecuado sino aquí el adecuado es el que sea justo ¿no? de acuerdo muchas gracias bueno pues les envío un cordial saludo me dio gusto conocer algunos de ustedes entiendo que algunos no pueden prender sus sus cámaras porque deben estar en otras cosas pero traten de revisar la información que les compartí este y bueno pues espero que terminen con bien sus proyectos les envío un fuerte abrazo feliz navidad feliz año que la fuerza los acompañe gracias gracias un abrazo un buen día gracias buen día a todos bye 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 gracias buen día no gracias no no adelante gracias